No era la primera vez que un grupo de médicos visitaba esta casi impenetrable zona al este de Venezuela, lugar donde el caudaloso Orinoco abandona sus aguas en el Atlántico y hogar de la segunda comunidad indígena con mayor población de Venezuela, los Guaraos. Esta etnia, que ha estado habitando el oriente del país desde hace aproximadamente 9.000 años, está en peligro de desaparecer. La prevalencia del VIH entre los indígenas supera la prevalencia de la población general de Venezuela, por lo que se puede hablar de una epidemia. En el año 2007, la Cruz Roja venezolana identificó los primeros casos de infección por VIH. En 2013, un estudio reveló que casi el 10% de los adultos que vivían en ocho aldeas de la etnia dieron positivo en las pruebas de VIH, un dato que constituye una alta prevalencia. A finales del mes de octubre de 2019, ONUCIDA, UNICEF, OPS, la Sociedad Venezolana de Infectología y Proyecto 1113 visitaron tres poblaciones del delta del Orinoco, San Francisco de Guayo, Jogure de Guayo y Muraco. Se realizaron pruebas voluntarias a varios miembros de la comunidad, arrojando una prevalencia cercana al 3%, valor que se encuentra por debajo del estudio anterior. Sin embargo, continúa siendo una cifra elevada. En Jogure, varias pruebas dieron positivas, entre ellas un bebé de tres meses, huérfano de padre y madre. Hay comunidades de la etnia huarao en las que ya no hay hombres, incluso comunidades que desaparecieron completamente. La falta de tratamientos con antirretrovirales para controlar el avance y la infección por VIH también es un elemento que ha permitido que la epidemia se siga propagando. En medio de toda la desinformación, el equipo de Proyecto 1113 llevó un mensaje de prevención. Pero la prevención debe ser más que una consigna. Las políticas de distribución de los medicamentos deben ser una realidad sostenida en el tiempo. Incluso en las mejores circunstancias, sería difícil controlar la propagación de esa enfermedad en esta zona aislada y pobre. Es inimaginable pensar que el posible escenario para esta milenaria etnia es que, en el futuro, simplemente ya no existan. Gracias, mamá. Ya que era Hanaukotu. ¿Eso qué es? Bueno, que te vaya bien, que tenga un buen viaje. Gracias, mamá.